Tú jamás me podrás convencer de que ya se olvidó de mi amor Pues yo sé que de verdad me quieres solo a mí Aunque esté tan lejos hoy de mí Batefly, my Batefly, sabes bien que volveré Batefly, my Batefly, junto a ti me quedaré Nuestro amor cruzará cielo y mar Porque es un amor sin igual Ya lo ves, no dudes más Me quieres solo a mí Aunque esté tan lejos hoy de mí Batefly, my Batefly, sabes bien que volveré Batefly, my Batefly, junto a ti me quedaré Siempre fue y será nuestro amor Lo mejor que jamás encontré Ya lo ves, no dudes más Me quieres solo a mí Me quieres solo a mí Aunque esté tan lejos hoy de mí Batefly, my Batefly, my Batefly, sabes bien que volveré Batefly, my Batefly, junto a ti me quedaré Batefly, my Batefly, my Batefly, junto a ti me quedaré Batefly, my Batefly, my Batefly, junto a ti me quedaré Batefly, my Batefly Berg,ély Batefly, my Batefly, ilgili à bella Cifra, mi Batefly, mi Batefly, ajitaré Gracias.